Es así, porque David declaró en el Salmo 118, verso 13, se juntaron contra mí como abejas alborotadas de un palo. ¿Usted ha visto uno de esos panales grandes, los enjambres que si usted le pega, sale en el montón y córrele porque si no, me estoy llorando. No recuerdo cuando estaba pequeño, me gustaba tirar esos panales y salir corriendo. Después era una lloradera cuando me ejercitaba. Vea, David dice, como abejas de enjambres se juntaron y se enemigo. ¿Usted sabe que esas abejas no llegan una por una? Llegan de montón. Se juntaron como corrientes de un río impetuoso. ¿Usted sabe esto? Cuando hay un río desbordado, ¿cómo comienza a moverse que lleva palos y todos? Así David se estaba sintiendo. Y cuando David comienza a expresar cómo sus enemigos lo tienen angustiado, David dice, me empujaste con violencia para que yo cayese. Pero David dice, pero la mano de Jehová me sustentó. Vea esto. David había declarado que sus enemigos estaban con ganas de verlo destruido. David escribe en otro de los salvos y dice, Jehová enderezará mesa delante de mis angustiadores. ¿Usted sabe lo que es enderezar mesa? Es que yo venga y le preparo una mesa. Me traigan mi comida. Me traigan mi vaso. Me traigan mi Pepsi bien fría. Y usted sediento y con hambre. Y yo me siento a comer delante de ustedes. Eso es, en esa mesa. Los enemigos tenían que ver cómo David se disfrutaba a comer lo que Dios le estaba dando. Por eso es que David decía, prefiero confiar en Dios que confiar en un hombre. Porque él nunca me va a descansar. El día que va a descansar. Él estaba contigo. Él estaba contigo. Él me va a levantar donde yo quiera que yo me caiga. Y siete veces el justo vuelve a levantarse. Entienda. Al justo Dios no lo levanta. Ustedes no han entendido su cita bíblica. Siete veces caerá el justo. Y el justo vuelve a levantarse. Nunca dice, y Jehová lo va a levantar. Tu justicia le hace levantar. Cuando uno falla. Dios dice, yo no te levanto porque yo no te tumbé. Dios nunca nos metió el pie para caer. Nos caímos solos. Dios dice, te tienes que levantar tú solo. Vea. Existen dos clases de caída. Las que el diablo provoca y las que yo mismo provoco. Cuando el diablo nos tumba, Dios nos ayuda. Pero cuando nosotros nos caemos nosotros mismos, dice, I'm sorry, pero te tienes que levantar solo porque tú solo caíste. Y es ahí cuando usted tiene que sacar fuerza de donde no hay. Por eso es que Abacú comienza a escribir el capítulo 3 de Abacú. Y el capítulo 3 de Abacú es una alabanza. Abacú en el capítulo 2 comienza a dejarse con Jehová. Señor, la justicia está dolcida. Dios dice, ¿por qué Abacú? Porque los impíos prosperan. Y nosotros que somos tus siervos estamos de la patada. Abacú se puso a pelear con Jehová. Le dijo, ¿acaso la justicia está torcida? Yo veo que los impíos están prosperando y nosotros estamos peores que cualquier. no es así, Señor. Y el Señor le responde a Abacú. Le dice, Abacú, ellos prosperan por su propia mano. Pero no soy yo. Y la bendición de ellos es temporal. Pero la tuya es eterna. Abacú se queda en el capítulo 2. En el capítulo 3, Abacú comienza a decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer. Y usted sigue estudiando lo que Abacú sigue diciendo. Pero en el capítulo, los últimos versículos de Abacú, Abacú se da cuenta que no va a cambiar su situación en la que se encuentra. Porque ese es el problema. Muchas veces las personas creen que cuando vienen a clamar a Dios, creen que Dios les va a cambiar como con una varita de mágica la situación. La gente cree que voy, me arrodillo, voy a la casa y todo cambió. No. Voy, me arrodillo y la siguiente semana todo es diferente. No, lamentablemente Dios no tiene varitas mágicas. Abacú entendió igual. Bueno, por más que le reclame a Dios, Dios, como que no sé si no me oye o le hablo en inglés o en chino, no me entiende. Pero yo no veo que hace nada. Aparentemente Abacú no estaba mirando nada de parte de Dios. Pero lo que Dios estaba haciendo en Abacú era trabajando su interno, su fe. Por eso es que usted a veces siente que usted dice, Señor, clamo, clamo, todos los días clamo y usted ve que no hay nada de cambio de su trabajo. Por dentro. Amén. Y está prendiendo esa llamita que se llama fe. Porque la vida dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, por más que ayude, por más que ore, por más que saca los demonios, por más que predique, a Dios no le agrada. ¿Veis? Cuando hay gente incrédula, a Dios le cae mal. Dios mismo dice, pobrecito. Usted ve que hay gente que viene a juzgar todo acá. Yo no creo. Hasta que no lo vea, yo no creo. Hasta que a mí no me pase, no lo creo. ¿Quieren que se tipica? Eso es mentira, lo inventaron. Quieren pasar propias experiencias y cuando pasan propias experiencias están llorando como niños. que están hablando contigo, mi hija. Están hablando contigo, mi hija. ¿Por qué mujer tiene que estar hablando contigo, mi hija? No nos hagamos los locos. Porque cuando Dios está hablando, me van a hacer, me están llamando. ¿Alguien está aquí? Por eso es que Abacú comienza. Me sorprende la declaración de Abacú, porque a pesar de ver injusticia y a pesar de que Abacú estaba enojado por tanta corrupción, podemos decirlo así, que había, como ya he dicho, hay mucha corrupción. Abacú diciendo, es posible que siendo hijo de Dios, siendo siervo de Dios, estemos pasando estas situaciones. O usted lo ha dicho así muchas veces. Usted ve que otro, usted que se esfuerza por hacer las cosas bien delante de Dios. Usted que trata de ser lo mejor, siente que le va mal y ve que otra gente que anda ahí le está viendo mejor, dice, pero qué injusta es la vida. Qué injustas son las cosas. Yo que quiero buscar de Dios, mira tantos problemas que tengo. Y esta gente que son sinvergüenzas, que andan haciendo los malos. Usted mira a los cristianos, pocos cristianos, andan en carro bueno. Y aquellos que andan allá, traen los mejores caros y dicen, ¿cuándo me el problema es amarlo? Por eso Dios le dice en una ocasión y lo sabes por qué no te doy todo lo que quieres? Porque el día que te lo de, te olvidas de mí. El día que Dios nos va a poner el carro del año, nos vamos a olvidar de venir a la iglesia por andarlo presumiendo. Pasó de noche. Por eso es que muchas veces Dios no nos da las cosas. Por eso es que muchas veces Dios tiene que enseñarnos a conformarnos con lo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere. Mucha gente quiere que Dios los use como plan. Ven que tal vez aquellos de allá, Dios los lleva a diferentes lugares. Usted mira ahí en las redes sociales, que se montan un avión, que se montan al otro avión, que van para este estado, que van para este país. Señor, amé igual a Él. Señor, yo quiero ser igual a Él. Señor, yo quiero andar también en las naciones así como Él. Usted no sabe la vida tan muerta que llevan espiritualmente por andar de avión y en avión. Ah, por eso Dios muchas veces no nos da esas cosas. A veces la gente dice, yo quiero a las naciones. Vamos a la radio. No, 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 a Él no. Yo quiero a las naciones. En la radio también llega a las naciones. En la radio también llega a muchos locales. Si queremos que Dios llegue a las naciones, hay que empezar por pasar para que Dios pueda levantarnos y abrir puertas. Hay gente que se viene de la vida de otro. Yo nunca voy a vivir a la vida de otro. Porque desde Dios me ha dado el único. Si yo me quedo predicando siempre en su homicidia y deshaciendo los colores del diablo, pues aquí me cero. Pelotón. Es por eso que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos. Porque Dios sabe. Muchas veces dice, yo conozco tu corazón, y sé de qué pie cogeas. Agirón, no te siento por ahí porque te le vas no sé que el Señor le dijo a Abacú confórmate con lo que tienes y no me estés peleando más Abacú dice pues aunque neguera no florezca ni en la viria hay un fruto ni hay la vaca en los corrañas ni la flor del campo de nada dice con todo bien me alejaré en el Dios de mi salvación Abacú digo de esta situación Dios no me saca cuando voy a conformar con lo que tengo prefiero estar feliz con lo que tengo y no amargado por lo que voy a tener ¿alguien está aquí? ¿se te quedó amargado? queriendo hacer dinero donde no hay yo prefiero vivir con lo que tenemos pero vivir contentos felices tranquilos y adorando a Dios el Señor Jesús le dijo yo sé lo que tienen necesidad buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura no nos afanemos usted lo que tiene es que creerle a Dios pararse y decir yo creo que tú lo que tú me hablaste tú lo cumplas y eso es lo que Dios quiere robarnos la fe porque sabe que sin fe un cristiano sin fe con un carro sin motor o sin transmisión tiene el carapato pero no tiene lo importante así es la fe en el cristiano que no tiene fe de nada sirve porque ¿qué es lo que mueve ¿qué es lo que mueve la montaña? la fe ¿de qué tamaño es la fe? la fe 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 ahora diga y entonces mi fe Dios nos pide un chafe Dios dice un granito no te pido que tengas el granero que tengas el granito para que le diga esa montaña muévete ¿ah? muévete Jesús le dijo a Marta y a María tu hermano vive si yo sé que va a vivir en la resurrección no, no, no te estoy hablando que él está vivo ¿saben por qué la vida dice que Jesús lloró? no lloró por laza no Jesús no lloró por laza Jesús lloró por la incredulidad de la gente y papá tanta incredulidad existe en el pueblo y Dios llora cuando nosotros dudamos cuando Dios nos mire que son cuando Dios nos mira que son una máquina de quejadera por todo renegamos por todo por todo renegamos por todo renegamos si está lloviendo renegamos si hay mucho sol renegamos si hay mucho frío renegamos si está muy caliente renegamos si vivimos en el apartamento renegamos si vivimos en casa si vivimos en casa renegamos que la gente recoge la soja si tenemos cara o renegamos si no tenemos cara o renegamos dice bueno entonces si le quiere dice bueno entonces de que se trata de todo estamos quejados y yo dice Pablo tenía una quejadera señor quítame la hijo quítame la hijo quítame la hijo quítame esta hijo y dice ay Pablo ya calla basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad no le quita a Dios no le pida a Dios que le quite lo que de ahí Dios se glorifica de ahí donde Dios me lo exalta de ahí donde Dios va a dar la mano de Dios para el suyo la prueba es dejada para que veamos que Dios está con nosotros como iba a decir Israel el Señor nos sacó de Egipto si nunca estuvieron en Egipto como el Señor me libró del desierto si nunca estuvieron en el desierto eso es la fe por eso es que hebreos podemos decir que hebreos es el salón de la fama de la gente que estuvo fe el Señor habla en hebreos yo quiero que usted vaya a hebreos para terminar el reloj de ahí está mal hay que cambiarlo porque yo digo Dios mío ya voy a estar tarde pero está bien hebreos capítulo 11 capítulo 1 lo tenemos dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos por la fe debemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de lo que se fue de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía dice por la fe a ver ofreció a Dios más excelente sacrificio que caí por la cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella por la fe y no fue traspuesto para no ver muerte y no callado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es la donador de los que le buscan por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fue y condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham siendo llamado siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde ir por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra que enamorando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma sala siendo eterna y recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido ahora todos estos hombres lo hicieron porque la prueba que usted está pasando ¿con quién la va a pasar? es gigante que se ha levantado ¿con qué se derriba? con fe aleluya pero sé que cierren sus ojos y al Señor Señor aguenta mi fe y al Señor necesito fe para creer a todas tus promesas para creer que lo que tú has prometido tú lo cumplirás dame fe Señor dame fe Jesús necesito fe aumenta mi fe Señor quita la duda de mi vida y dame fe para creer que lo que harás conmigo será lo grande para ti no hay nada imposible Señor la fe mueve montañas la fe hace que viva que lo que estaba muerto aleluya por la fe aquellas personas que sintieron que todo estaba terminado dijeron yo sé que me la destruí y Él me levantará de temor yo creo que usted ha sentido que ese problema no se está pasando lo está agobiando tal vez se siente que ya no puede pero hoy en esta tarde le pido que se acabe todo o menos la fe si se sabe te alabanza cántela y si no me dice y al después la fe el mundo el que incursa tus penas la fe te hace derrugio el poder que se encierra en un día para ver lo que no se ve para poder seguir Señor la fe mueve con tu y eso tú lo conoces la fe hace que viva la fe hace que viva y hasta abajo al lugar por la fe o por el miedo la fe no cruza los brazos no cruza los brazos no se sujeta al tiempo no se rica no se rica el fracaso no se rica el fracaso me sigue luchando por la fe estamos vivos por la fe estamos vivos por la fe que soñamos por la fe que soñamos con la fe en su palabra con la fe en su palabra cantaremos el mar y lo haremos cantando y lo haremos cantando esto es la fe esto es la fe 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 más valiosa que mi amor la fe es el rey el poder que se niega en fin para ver lo que no se ve para poder sentir la fe muere en los lugares y eso tú lo conoces y eso tú lo conoces la fe hace que vi la fe hace que vi la fe ya estaba muerto que la fe con aliento la fe no admite dudas y no cruza los brazos no se supiera el tiempo no se supiera el tiempo y se rica el fracaso la fe sigue luchando por la fe estamos vivos por la fe que soñamos por la fe que soñamos por la fe que soñamos y lo haremos cantar y lo haremos cantar la fe y la fe y lo haremos cantar la fe y lo haremos cantar que la fe desde viva la fe no se supiera el tiempo La fe sigue loñando Por la fe estamos vivos Por la fe que soñamos Por la fe en sus palabras Y lo haremos cantar Y lo haremos cantar La fe muere montaña Y eso tú lo conoces La fe hace que vivan Lo que ya estaba muerto Por la fe su gran tiempo La fe no admite dudas Y lo cruzan los brazos La fe no acepta derrotas La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe que soñamos Por la fe en sus palabras Por la fe en sus palabras Y lo haremos cantando Esto es la fe La moneda que adquiere todo Esta es la fe Marvallosa que un moro La fe te sostiene Mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte Quien espera algo más La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La que hace que viva Porque ya estaba muerto Por la fe es que no al viento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo No se riquen las pruebas Con la fe sigue luchando Con la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en tu palabra Cruzaremos el mar Y lo haremos cantando Si ustedes creen en un grito Un fuerte amén Amén ¿Cuántos creen que con la fe todo es posible? Amén Poderoso Amén Que bueno es el Señor Amén Amén Que nos falte todo hermano Menos la fe Así es Jesús Esa la barza Esa la barza Esa la barza bien hermosa Ya lo que dice Que la fe es la moneda Que adquiere todo Es el motor que impulsa A seguir adelante Cuando usted siempre dice Ya no quiero más Es algo de esto Dice no Tú puedes Sigue adelante Amén Que nuestra fe nunca le falte Amén Que esas sean sus oraciones Señor No permita que la fe se acabe Gloria a Jesús Amén Se va a dar el tiempo Nuestro hermano Y ahora para ofrendas En esta preciosa tarde Amén De esos cuantos se gozaron Amén Cuantos se van a bendecir Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios ¿A cuantos nos gustó el mensaje hermano? Amén Es para nosotros el mensaje hermano Para que lo tomemos en cuenta Y que busquemos la fe ¿Verdad? Y así podemos vencer Todas las luchas Que pensemos A veces se nos viene eso De que pensamos Que no vamos a lograr Los propósitos Que Dios ha planeado En nuestra vida Pero por fe Si llegaremos al final Hermanos vamos a orar Por las ofrendas Así que tomen sus diezmos Sus ofrendas Ahí en sus manos Pónganlo en sus manos Y vamos a orar por ellos Que Dios los bendiga Que Dios los multiplique Al cien por uno El que quiere Para ofrendar Puede ofrendar El que no quiere Dios lo sabe Y pidámosle Por nuestros empleos Nuestros trabajos Que sea Dios Que nos bendiga Y Él va a proveer Con cien Todo su pueblo Padre que estás en gloria Gracias te damos Señor Por cuanto tú nos has permitido Padre bendito del cielo Venir delante de ti Para poder dar De lo que tú nos has dado Padre bendito del cielo Para poder ofrendarte De todo lo que tú nos das Ya que tú nos prohíbes Trabajo Padre celestial Ya que tú nos prohíbes Bendición Padre bendito del cielo Porque reconocemos Puedas proveer un empleo Aquellos Padre bendito del cielo Que carecen de bendición Puedas proveer bendición Aquellos que carecen De sabiduría Padre bendito del cielo Puedas darle sabiduría Para que puedan Manejar tus finanzas Que tú les das Padre bendito del cielo Reprendemos al devorador De nuestras finanzas Padre celestial Y en esta tarde Padre bendito del cielo Vamos a ofrendar Como un olor grato Delante de tu presencia Señor Reciba a la papá Gracias Gloria a Jesús Así puede ir pasando Mientras mi hermana Nos ayuda a la voluntad Como un granito De moscada Y eso lo dice el peñón Y el granito Como un granito De moscada Y eso lo dice el peñón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!